Jugar al 100% de nuestras capacidades Es algo que nos gustaría hacer siempre en Fortnite Pero lógicamente no siempre se puede Porque hay ideas mejores, ideas peores Pero bueno, ayer estaba a tope Al menos me saqué 17 kills de la siguiente manera ¡Suscríbete! Y te quedas en plan guay, te quedas bien ¿no? Ahora mismo dices, es que solo me faltaría activar la campanita El canal de Magic y ya lo tendré absolutamente todo Porque el código de Magic ya lo estoy usando Lógicamente si no, no me habría sacado 17 kills Pero resulta que hoy me he levantado Y estaba el mapa nevado completamente Así de en plan, como cuando te levantas los regalos Pues ya me he levantado y he abierto el mapa de Fortnite Pero bueno, no pasa nada Estaba en plan guay Me ha dicho Principito, mira hay un torneo de estos de dúo Tío, le damos Y he dicho, mira, mira Le vamos a dar Pero ayer dejé el listón bastante alto Con 17 kills la primera partida Así que lógicamente ahora No podemos hacer menos Claro, al decirle yo eso a Principito Bueno, se ha puesto mi código en la tienda ¿No? Ya sabéis cuál es El de Magic y me agica Y luego lo que ha pasado de ese día es lo siguiente ¿Vale? Lo vais a ver ahora Es nuestro récord personal Porque básicamente Nunca nos hemos sacado entre los dos tantas kills Yo mi récord personal a lo mejor Bueno, no sabría deciros exactamente Yo sé que me he sacado más de 20 kills 22 a lo mejor No sé si 23 Pero claro, lo que pasa es que cuando juegas en dúo Lógicamente es más difícil sacarte kills Porque como que las divides O sea, cuando tú estás jugando solo Te encuentras a gente, ¿no? Vale, y los matas O no los matas y mueres Pero si los matas, los matas tú solo Mientras que cuando vas en dúo Como que os dividís un poco las kills Pero sí que es verdad Que con la partidaza que nos sacamos De forma individual En esta partida Cada uno nos sacamos muchísimas kills Si las combinas Suban muchas Ya veréis cuantas Y la verdad es que es nuestro récord Y está muy guay Partidas como esta no las puedo traer cada día Porque ya de nuevo No siempre podemos jugar al 100% Pero en esta partida Sí que es un ejemplo de cómo jugamos al 100% Así que dicho esto Y sin mucho más que añadir Disfrutar Dejad un pedazo de like Si os gusta este tipo de vídeos Si queréis más el canal diariamente Y dicho esto Y sin mucho más que añadir Dentro vídeo Pero bueno ¿Qué ha pasado? Hostia mi voz tío Estoy enfermo Ahora lo siguiente Vamos a venir Venga Quiero ver 17 kills Yo tengo otro Yo tengo otro Venga muerto Venga muerto Venga muerto Venga otro Voy Sí, sí, sí Ahí no Se ha caído ¿Qué ha hecho? ¿Qué coño? No, no, no Ha abierto un globo bro Estoy flipando Estoy flipando ahora mismo Bro, bro, bro Hay muchísima gente en tacos Uno noqueado En tacos, eh Cuando puedas va a tacos Mir Ayuda Voy Muerto Buenísima tío Thank you Vale en tacos, eh Hay gente todavía ¿De atrás? Le he quedado toda la vida La han matado tío No he sido yo Fuck, no han dado vida Muertos No, no eres tú ¿Quiénes son estos? Uy, no lo estoy flipando Muy toca, muy toca, muy toca No lo estoy flipando mucho Eso Vuelete ya, cabroncete Que no tengo malas de escopeta tío No tengo malas de escopeta bro ¿Qué es esto? Estoy flipando muchísimo tío Bro Vaya idea de oía Es este modo, eh Claro, son pros Y en plan jode Pero depende de cómo mola Le he matado, le he matado Vale, bueno, bueno He quitado con el diaper tío Sí Wow Te lo he calculado bien, eh Para estar en el avión Te lo digo Podemos ir o que Tengo un kit pa' ti Pero vamos Tú lo has reanimado Súper rápido Venio Ya Uno, uno, uno muerto Prácticamente Muerto, uno muerto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está el otro No sé a qué juego tío Buenísimo tío Lasgo Muere En el lago Desde el largo ¿De este primero? Ah, no, del otro Vale Le he dado, lo he matado Ulo Qué bueno O sea, al final será Tío, ¿todo bien? ¿Quieres lutear o no? Hay otro, hay otro, hay otro ¿Y su amigo? Ahí Y me llevo toda la kill Tú O sea, todo el daño Guau, me ha reventado Bien, bien Buenísimo Vengo para el support Buenísimo tío Te lo estás follando Nice Vamos minion 8 y 7 kills tío Así jugamos tío Así jugamos los torneos Tío Vale, le veo Le he reventado Le he reventado Le he reventado Si, este eres tú Muerto Venga Ah, que hay más O sea, son de otro team Vale, pues voy a intentar Coger la altura Le he reventado No sé cómo nos ha muerto La verdad Vale, nice Vale, caña Dale, caña Visualiza a la gente Tú eres el lince ¿El avión arriba? ¿Qué hago? Voy a poner el avión, ¿no? Le he dado bastante Y se han tirado El avión, el avión, el avión, el avión Buenísima ¿Cuál? ¿Ande la derecha? La derecha Bien, le he quitado 92, le he quitado Estás solo, estás solo Cuidado Nice Buenísimo Un skill tío Más tío, 12 Let's fucking go El avión, el avión, el avión El avión, el avión No, nadie No tengo ni idea, ¿eh? ¿Dónde están? Eh, nos han disparado Me han reventado, de hecho A mí también No sé de dónde Desde abajo, desde abajo nuestro Vale, me he tirado ya Porque me he tirado ya Uno Muy jodido ¿Muerto? ¿Muerto? Buah No, que hay otro, que hay otro Está en blanco, está en blanco ¿Pero cuántos son? No, pero si ¿Te has cargado uno? Sí No, pero ¿Hay otro? ¿Hay otro team? ¿75 de abajo? Joder, el de lejos me está follando, tío Por favor, tío Ya estoy a osado en la grieta, tío Lo sigo muerto, ¿vale? Hay otro team, otro team Vete, 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 Minion Estoy jodido, tengo que matar a este tío Para tener vida Me he separado, ¿eh? Yo no he jodido Es que necesito la vida de este tío Si no moría Muerto Estoy viniendo, estoy viniendo Aguanta, tienes otro team detrás Otro team detrás Repito, otro team detrás Me lo cargo yo solo, ¿vale? Estamos divididos Me lo tengo que rematar Para que me dé vida Cuidado la zona, Minion ¿Le quitas 50? Muerto Buenísima, buenísima 14 kills yo, tú también Todo bien, tío Sí, ahí Venga, tío Bingo Cuidado con trampas, pero Le he quitado vida a uno Muerto Muerto Vamos ¿Nos quedan dos o tres? Tres Eh, ahora he abierto un huevo Pero no lo veo, tío Vale, adelante el resto, literalmente Ahí está 25 ¿Sabe lo que hace? Me quita 90 Buenísima, tío Me han puesto la lanzadera ¿Se ha enterado aquí arriba? Sí No sé qué hace, no sé qué hace Está zumbado ¿Al que estoy persiguiendo? No, al otro Es que al otro no lo he visto aún Vale, estoy en 1v1, pues Muerto uno Guay, pensaba que tenía ¿Ya estás? Vale, está muerto Lo tengo Let's go, tío 16 y 17, tío Te has sacado 17 kills, bro ¿23? Nada, tío Aquí estamos, tío ¿Todo bien? Ya sabéis Si os gusta este tipo de vídeos Más a full, más a saco Menos funny Menos risa Pero que aún así Está guay Ya sabéis que yo voy combinando Así que he dejado un pedazo de me gusta A ver a cuántos podemos llegar La meta la ponéis vosotros Tendréis por aquí abajo también el código magic Yo lo voy recordando Porque hay muchos de vosotros que lo hacéis Y luego lo que pasa es que se va borrando cada 15 días Así que os lo recuerdo sin ningún problema Y dicho esto Aquí dejamos el vídeo de hoy, chicos Ya sabéis que os podéis suscribir al canal para vídeo diario Ya sabéis que cada día subo vídeo Día sí, día también, día también, día también Así que estáis suscritos y activáis la campanita Que no tengo por aquí Si tengo que, bueno, voy a tener Aquí está No os perderéis ningún vídeo Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Dicho esto Ahora sí, sí, sin mucho más que añadir Me despido Nos vemos mañana con más y mejor Chao, chao Chau